Así como muchos festejaron los goles, a otros les afectó más saber que México quedó fuera del Mundial. La neta triste porque estábamos ilusionados, creímos que se podía y estuvimos a punto, pero no sé qué pasó, no metieron el último gol. La depresión mundialista es algo más frecuente de lo que usted cree. Psicólogos aseguran que tras la eliminación de la selección nacional, algunos aficionados al deporte del balón pie pueden tener conductas negativas e incluso agresivas. Llega este grado de fanatismo, pues tiene un problema más profundo, parece que ya no es una emoción nada más, es un sentimiento que entonces el deporte podría estar detonando, pero que el origen es más profundo. Estamos en un grado de fanatismo, pues ya estamos encontrando un conflicto muy profundo en aquellas personas que utilizan el deporte como una canalización de sentimientos, sobre todo enfocados a una conducta ya más negativa. Pero el problema no está en el deporte, sino en aquellos traumas o trastornos que se originan desde la infancia y que una vez que se encuentra una actividad para canalizarlos, salen a la luz, pero de forma inconsciente. Voy a depositar en el deporte una expectativa muy grande, digo en el deporte, pero se puede presentar también en otras áreas de la vida. Donde entonces utilizo o justifico mi emoción, mi sentimiento y mi conducta a través de esta frustración. Especialistas aseguran que la inteligencia emocional y el apoyo de la familia siempre serán factores para que el aficionado o la aficionada no caiga en el fanatismo, pues el sentimiento de tristeza o enojo cuando pierde un equipo solo debe ser momentáneo. Entonces no es el deporte, en realidad son las personas, ¿no? Entonces aquí sí tiene que haber un trabajo emocional muy, pues ahora sí que muy profundo. La familia que está alrededor de esa persona que tiene este tipo de conductas, pues hacer énfasis, ¿no?, en ese trabajo emocional. Es decir, primero reconocer que se está teniendo un problema y a veces no tiene que ver tanto con el deporte, tiene que ver con las propias situaciones familiares, las situaciones laborales. Yo puedo observarlos, cómo reaccionan y puedo aprender a hacerlo de esta manera. Reconocer el problema y aceptar ayuda psicológica es la clave para no caer en la depresión mundialista. Con imágenes de Anthony Ríos y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.